Música Vamos entonces a continuar, a ver si ya podemos tener resuelto el problema de los... Y vamos a continuar con la siguiente presentación por parte del licenciado Alejandro Ibarra Ortiz. Él es el gerente comercial de Arrendomóvil del Grupo Autofin. Muy buenos días a todos. Agradezco primero a la Comisión Nacional del Uso Eficiente de Energía por la invitación que nos hace. Y tener la oportunidad de compartir las experiencias que tenemos nosotros del otro lado de ustedes, del lado de los proveedores. Ya habló la lista. En relación a la forma de contratación vigente que hay en este momento. A mí me gustaría empezar con un... Gracias. 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 Arrendomóvil forma parte del grupo Autofin, que somos un grupo que tiene 35 años en el tema de financiamientos automotrices y hemos crecido en varios sectores. Una de las divisiones que tiene el grupo es una de las divisiones que tiene el grupo es la arrendadora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entramos a ofrecerles en ese momento? Hay un esquema integral que le llamamos renting. Cuando sale este decreto de austeridad, lo que le dicen a las entidades es, en lugar de que estés contratando y comprando los vehículos por un lado, contratando el mantenimiento por un lado y gestionándolo además, y comprando los seguros, búscate un proveedor integral que te incluya todo ese servicio. A ese servicio nosotros le llamamos renting, que puede ser un arrendamiento integral o el arrendamiento que ustedes solicitan mediante este contrato marco. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos solicitan es, dame un servicio que integre todo lo que necesitan los coches. Para ya no andar pidiendo presupuestos por separado, voy a pedir un solo presupuesto que me incluya todo lo que los coches necesitan. Ese es, básicamente, el objeto del contrato que son los vehículos, por el plazo solicitado, dependiendo cuáles son las necesidades específicas de operación que tengan cada una de las dependencias. Que incluya todo el mantenimiento preventivo y correctivo con kilometraje ilimitado. Impuestos y derechos vehiculares, la famosa tenencia en las entidades donde aplica, o el pago de refrendos. La segura, el seguro de cobertura amplia, incluye un auxilio vial para el usuario del vehículo. Todo el tema de verificaciones ambientales en las plazas donde estas se incluya. Hay un ejecutivo de cuenta, que más adelante lo vamos a explicar. Un call center que atienda a los usuarios. Un sistema que administra y genere reportes para que ustedes puedan gestionar eficientemente esa administración del parque vehicular junto con nosotros. Y entregar el auto a nivel nacional, donde ustedes lo soliciten. Y sobre todo, el auto sustituto. Vamos a ver ahorita cada uno de estos puntos, como es que nos apoyan para darles ese servicio. Veamos que la base del arrendamiento y la base de este servicio, es el uso y goce de las unidades arrendadas. Alrededor de todo lo que gira este servicio, es de los vehículos que ustedes necesitan, para darles movilidad. Pero a diferencia de lo que estaban empleando previamente, que decir, oye, yo compro los vehículos, son patrimonio de la Nación, asignados a cada una de sus dependencias. Aquí únicamente el contrato que están haciendo, es para el uso y goce del vehículo por el plazo al que lo están solicitando. Tienen la ventaja de que al final del arrendamiento, no se tienen que meter en esquemas de desincorporar esos bienes de la Nación, mandárselos al SAI, que se vencen. Se vence el plazo, se los regresan al proveedor, y previamente ya salieron con un nuevo proceso para renovar su parque vehicular. Entonces, evitan el tema de que tienen unidades 2004, 2003 funcionando, que dan una pésima imagen, que el costo de mantenimiento es altísimo, y es, pues en el foro que aquí nos estamos teniendo, una pésima gestión de eficiencia de combustible y de recursos. El siguiente punto son los mantenimientos preventivos, correctivos, seguro y tenencia. Los vehículos siempre tienen que estar asegurados, para que el usuario que está moviendo ese vehículo, tenga el respaldo jurídico o el respaldo en caso de algún incidente, que los respalde. Y también que incluye siempre, es el tema de los derechos vehiculares, las tenencias. Aquí nosotros, en el programa de mantenimientos preventivos y correctivos, realizamos un programa de mantenimiento de esos vehículos, donde vamos gestionando el kilometraje de los vehículos, para cumplir con el programa de mantenimientos, que marcan las plantas armadoras, para que los vehículos siempre conserven la garantía, y estén en óptimas condiciones de uso. El ejecutivo de cuenta. El servicio que nos solicitan, y a través del contrato marco, es un servicio personalizado. Siempre se pone en contacto un responsable de la cuenta, cuando se firma el contrato con ustedes, para darles el servicio. De manera que van a tener un contacto directo, para resolver cualquier tema, y cualquier controversia en relación a la flota vehicular. Tenemos un centro de atención telefónica, que le llamamos un call center. No podemos tener, hay flotillas en el gobierno que tienen, en la Comisión Federal de Electricidad tienen 8 o 10 mil vehículos, no podemos tener un ejecutivo atendiendo tanta gente. Entonces, la mayoría de las preguntas, son, que hacen los usuarios, se pueden responder muy fácilmente, consultando el sistema que tenemos de administración. Y ese sistema se genera a través de un call center. Entonces, los usuarios, cualquier duda que tengan, o cualquier inquietud que tengan en relación al servicio, se comunican ese número 800, donde les contestan en unos ejecutivos, que están capacitados para resolver todas esas dudas técnicas y operativas del contrato. Y el 95% de las dudas, se resuelven a través del call center. Cuando esas dudas ya son un poco más elevadas, entonces ya se comunican, o ya les enlazan directamente con el ejecutivo de cuenta. El call center también gestiona cualquier incidente que tenga el vehículo. Tiene un accidente, en lugar de hablar a la compañía de seguros, y si no te acuerdas del número de serie, o el número de la póliza, o lo que sea, hablas al call center, y tenemos muchas referencias de los vehículos, mediante la cual pueden identificar cuál es el número de póliza de ese vehículo, para que lo enlacen con la compañía de seguros. Entonces, nomás con decir, oye, estoy en el vehículo con placas 1, 2, 3, ABC, el sistema lo identifica, lo enlaza con la compañía de seguros, y le hacen llegar al ajustador. Entonces, a través de ese call center, eliminamos mucha de la carga administrativa y de la carga operativa, que también tienen ustedes, para estarle dando atención a los usuarios. La idea de estos contratos, no es solamente el bajar los costos de gestión de los vehículos como tal, sino también los costos administrativos que tienen ustedes, por estar gestionando 5 o 6 contratos relativos a este servicio, concentrando todo en un solo proveedor. Y lo que hablamos de los impuestos y derechos vehiculares, en los estados donde sigue vigente la tenencia, el contrato marco lo que nos solicita, es que se emplaquen los vehículos en cada una de las entidades donde los vehículos están en operación. Tenemos experiencias en Estado del Norte, donde desgraciadamente el tema de seguridad es muy fuerte, entonces me dicen, los vehículos de Tamaulipas, forzosamente tienen que tener placas de Tamaulipas, y los de Nuevo León, de Nuevo León. También, si se hace un cambio de vehículo de una entidad a otra, forzosamente tenemos que hacer el cambio de placas, por un tema de seguridad del usuario. Son cosas a las que nos tenemos que ir ajustando con la realidad que tiene este país, desgraciadamente, pero ese tipo de cosas, nosotros dentro del contrato nos encargamos, y hacemos que esto suceda lo más pronto posible. Por favor. Lo que veíamos es un seguro de cobertura amplia, en el seguro de cobertura amplia también metemos un seguro de gastos médicos de los ocupantes, que es superior al estándar del mercado. En el estándar del mercado tienes una cuota muy baja, para atención médica de los ocupantes, aquí en el contrato marco y en los contratos específicos que nos solicitan, esas coberturas están arriba, de lo que el mercado solicita, del mercado, digamos, de contratación particular. Y también los seguros funerarios, para cubrir todos esos incidentes, para liberar a las secretarías de las dependencias, de todas esas cargas económicas. Entregamos a nivel nacional, todos los que estamos suscritos al contrato marco, dentro del contrato lo que te dicen es que la unidad se entrega en el lugar y la localidad donde ustedes lo necesitan. Y una cosa muy importante es el autosustituto. Una de las cosas que habían identificado previo al decreto y previo al lanzamiento de estos contratos, era la falta de operatividad de la flota vehicular. Si tienes vehículos 2004, 2005, con un costo altísimo de mantenimiento, y luego no te asignaron el presupuesto adecuado, pues los patios de las dependencias se volvían panteones de coches. Y luego con el problema de desincorporarlos, pues los vehículos estaban ahí parados, pudriéndose así unce viejos. ¿Por qué? Porque eran coches del Estado que no podían desincorporar. Aquí en el momento que un vehículo sufre un siniestro, o entra un mantenimiento mayor, que sobrepasa las 48 horas, por contrato tenemos la obligación de darles un autosustituto. De manera que la movilidad para la cual fue contratada el vehículo, no se vaya detenida. ¿Sí? Hay otra cosa también con la que se puede maximizar el tema del control de las flotas, que es la colocación de un GPS en las unidades. Nos hemos sumado a la tecnología actual, mediante la cual hoy por hoy en los vehículos, te pueden dar el GPS, reportes muy concretos del desempeño de esas unidades por parte de sus operadores. ¿Sí? Dónde están, a qué velocidad promedio estaban, y pueden poner incluso unas geocercas. Si le dicen, este vehículo no puede salir del Distrito Federal. En el momento que vehículo sale del Distrito Federal, se lanza una alerta, para que ustedes les avisen dónde está el vehículo. Porque ustedes ya gestionarán con el usuario, pues que hacía en Cuernavaca o en Acapulco, de dónde ande con el coche. ¿Sí? Y otra cosa que también es una, digamos, cadena vertebral para el tema de la administración de estos contratos, es un sistema que nos piden que corra vía web. ¿Por qué que corra vía web? Para evitar el tema de estar instalando software en cada una de las computadoras. Nosotros, los proveedores, hemos desarrollado sistemas donde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, te puedes firmar con mediante usuarios y contraseñas que les damos a cada uno de los usuarios, para que hagas consultas específicas de la flota que estás gestionando en ese momento. En ese sistema llevamos el inventario de los vehículos para su administración, cuando los vehículos son contratos enormes, a cada una de las centros de costos, digamos, le podemos dar a un usuario para que el responsable de ese centro de costos se centre en revisar sus vehículos. Y genera reportes de cuánto kilometraje están recorriendo sus unidades, qué reparaciones se les hicieron, qué incidentes han tenido, para que generen información en tiempo real que les permita tomar decisiones en ese momento. Veamos las notas de los vehículos, que es básicamente eso, todos los historiales que están teniendo, solicitud y agenda de servicios. Una de las cosas que hemos detectado nosotros es, en la medida que generas los mantenimientos preventivos en tiempo, bajas todo el tema de costos de mantenimientos correctivos, y la flota cumple su función, que es estar en funcionamiento. Las detalles de las reparaciones, y toda esa información se puede exportar a un Excel, para que ustedes ya la puedan manipular y generar los reportes que ustedes necesiten. Como decíamos, la prioridad de nosotros y básicamente de estos contratos, es mantener productivas las unidades de su flotilla. De nada les sirve tener contratados 200 coches que estén en el taller, o que les falten refacción de la relación, básicamente no les sirve de nada. La idea de este decreto de austeridad también, al moverse de un tema de compra-arrendamiento, es que la flotilla estuviera siempre en funcionamiento, y que la imagen del gobierno federal y estatal, como decía la licenciada, que tuviera recursos federales, se ve en óptimas condiciones. Nosotros hemos logrado ofrecer una solución integral a todos esos requerimientos, mediante, como decíamos, la atención personalizada, decíamos al final de este contrato se evita la desincorporación de los mismos, nosotros en lo particular tenemos la política de que si la dependencia ha sido puntual en sus pagos, y las unidades han sido bien cuidadas, se las ofertamos a los usuarios en un precio abajo de mercado, como una contraprestación, por ese contrato que tuvimos, del esfuerzo que hicieron ustedes por manejarlo adecuadamente y pagar en tiempo, y nosotros por la oportunidad de tener que manejarlo. Pero la naturaleza del arrendamiento del contrato, no hay ninguna obligación donde ustedes ni los tengan que comprar, ni que nosotros se los tengamos que vender, ese es un punto aparte. Otra cosa también que tienen es, se liberan los recursos para que se destinen otros proyectos, la desventaja que tenían cuando los compraban es que en el momento que adquirían los autos, los tenían que pagar, y cada año tenían que pagar los seguros de contado y los mantenimientos, a veces en muchas dependencias detectaba que había mucho descontrol en el tema de los mantenimientos y fuga de recursos, con ese tema se corta todos esos temas. Y como veíamos, pues tenemos una cobertura nacional para ofrecer todos esos servicios que le estamos ofreciendo. Previamente al 2013, cuando salió el contrato marco, eran licitaciones nacionales mixtas, donde se contrataban el tipo de unidades necesarias, por el plazo que necesitaba la dependencia, donde se venía y se describían los tipos de unidades que necesitaban. A raíz del 2013 se firmó el contrato marco, que es el proceso mediante el cual estamos contratando actualmente. Ya en febrero del 2016, cuando vence el contrato marco, supongo que por lo pronto regresaremos a los procesos anteriores, donde eran licitaciones nacionales. Supongo que les van a compartir posteriormente las presentaciones de nosotros, aquí están nuestros contactos para cualquier duda. Como les dije, mi nombre es Alejandro Ibarra y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Ahora, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes para contestar. El último concepto ahí aparece, todo por una renta mensual. ¿Esa renta tiene que ser fija? Sí. Uno de los requisitos de los contratos del contrato marco es que la renta que ofertamos al principio, nosotros conocemos el plazo al que van a solicitar las unidades. Ya sean 12, hay contratos hasta de 3 meses donde se tienen las unidades, pero 12, 24, el común es 36. Y está el precio fijo del mes 1 al mes 36, no hay modificaciones. Y si me solicitan unidades adicionales a las que solicitaron, nuestro compromiso es ofertarlas al mismo costo mensual que se solicitaron al principio. ¿Existe algún límite de unidades integrantes de la cotilla? ¿Es una limitante para poder contratar? Yo te diría que el límite es tu presupuesto. Si tienes presupuesto para 10 mil unidades, nosotros felices de atenderlos con 10 mil. ¿El esquema es de que tal vez la parte reglamentaria no me permita contratar todo por un solo proveedor? En el contrato marco, hasta donde entiendo, porque a lo mejor hay abogados aquí que me dicen que no, hasta donde entiendo, estamos todos sumados al contrato marco, y si tú necesitas 10 mil unidades, nosotros, el que gana el contrato marco, te va a surtir las 10 mil unidades. Lo que hacen en algunos procesos que hemos detectado, es que cuando son flotillas muy grandes, como la que sacó la Comisión Federal de Electricidad hace año y medio, hay subpartidas, o lo saca por partidas. Entonces hay un proveedor que se lleva la partida 1 de 2 mil, hay otro que se lleva la partida 2 de 3 mil, hay otro que se lleva 80 unidades, el que dé un precio más barato en cada una de las partidas. Hay otros procesos de mil, dos mil unidades que dicen va un solo proveedor. Y tú como proveedor sabes al principio si tienes la capacidad económica de atender la dependencia en tantas unidades o no le entras. Pero yo lo que te diría más bien es depende de tu presupuesto. Tienes presupuesto para 10 mil, te aseguro que más de 5, vamos a estar ahí felices tratando de atenderte. ¿Alguien más? Señor Mata, buenas tardes. Una pregunta, ¿este controlado, perdón, este servicio de protección incluye combustible? No. Vamos a ver, básicamente hay tres cosas que no se incluyen. Ahorita regreso con ustedes. No incluye combustible, eso es un gasto adicional de la dependencia y por eso también creo que sería necesario y atendiendo este foro, que es para el tema del uso eficiente en la energía, que revisen cuando hagan las solicitudes el tema de eficiencia de combustible y cuál va a ser la función que va a tener ese auto. Hoy por hoy en el mercado hay nuevas opciones que el contrato marco no nos permite ofertar porque lo más básico que nos solicita es un sedán de cuatro cilindros. Hoy como un ejemplo, hay en el mercado un sedán de tres cilindros que si lo necesitan para labores dentro de la ciudad, el reporte que da ese coche es que da más de mil kilómetros por tanque. Entonces el consumo de combustible para ustedes puede ser de gran ahorro, pero la naturaleza del contrato marco no nos permite ofertar ese coche porque es de tres cilindros y lo mínimo que pide es de cuatro. Entonces le decía, lo primero que no incluye es la gasolina. Otra cosa que nos pasó como anécdota hace diez años que empezamos con este tema de los contratos, es que un día nos hablaron de una dependencia para que fuéramos a lavar los coches que nos habían arrendado. Entonces le dijimos, pues revisa tu contrato porque los coches los lavas tú. Y otra cosa que no está incluida son los deducibles de los siniestros. Cuando el Ministerio Público o la Compañía de Seguros determinan que el usuario de sus dependencias fue responsable el incidente, la dependencia como está la está obligada a tener un mecanismo interno para cobrarle a ese usuario el deducible o pagarlo directamente a ustedes. Entonces básicamente esas tres cosas no están incluidas. No, básicamente el esquema está determinado por una renta fija mensual. Como les decíamos, el kilometraje es ilimitado de acuerdo a las necesidades de la dependencia. Y entonces hay otras dependencias que por un tema de presupuesto me dicen, ahorita los voy a rentar por dos años pero dame la cuota por día para variarme el pago mensual según si el día tiene, perdón, si el mes tiene 30 días o tiene 31, tiene 28, entonces me va pagando. Pero básicamente el precio y el común del mercado es que me soliciten un precio fijo mensual por tipo de unidad. Entonces yo para cada uno de los distintos vehículos que nos solicitan damos un precio fijo mensual por la vigencia del contrato. ¿Sí? Sí. ¿Quiere entender que todo por el mismo precio están incluidos todos los mantenimientos preventivos así como correctivos? No me quedo claro. Sí. Es todos los mantenimientos preventivos que vengan en el carnet del fabricante, cambios de llanta por desgaste, o sea si su operación requiere que el coche recorra 100 mil kilómetros al año, pues va a tener que hacer por lo menos en ese año un cambio de llantas, todos los ajustes de frenos que sean necesarios, cambios de amortiguador por desgaste, baterías, si se terminan, todo eso debe estar incluido en la cuota mensual. De esa manera ustedes como dependencia ya no se preocupan de estar solicitando presupuestos adicionales de mantenimiento de las unidades que están solicitando. Lo que nosotros como proveedores les solicitamos a ustedes cuando hacemos la propuesta es que nos den la información del kilometraje o el desgaste de sus flotas para que nosotros podamos determinar un precio óptimo, porque si no nosotros tenemos que pensar que el desgaste de sus flotas es mucho mayor y entonces nos tenemos que cubrir. Si ustedes nos comparten esa información de decir oye es que fíjate mis vehículos ejecutivos recorren 20 mil kilómetros al año, pero los operativos 100 mil, eso hay una diferenciación en el tema de mantenimiento entre unos y otros. Entonces puedo ofertar un precio mucho más competitivo en el ejecutivo por el poco desgaste y me tengo que cubrir más en el mantenimiento del operativo, pero todo debe estar incluido como le decíamos menos la parte que le comentaba el señor de los deducibles, las lavadas y la gasolina y el chofer, todo lo demás está incluido en el contrato. Una última pregunta, citan tres cosas que no están incluidas ante la gasolina y dicen le llaman para vengan a lavar el carro, pero el esquema de los deducibles hasta dónde es viable en un corto plazo que ustedes lo incorporaran ya formada para el corto de la renta mensual, yo sé que un esquema de prorrateo, yo digo, en el caso de yo contratar, yo busco un esquema de comodidad o de confort de que lo menos que se me moleste pues en el tema de la renta mensual. Yo veo dos cosas riesgosas en ese momento, si tú lees al usuario y no hay deducible, le estás dando licencia para que haga lo que quiera con el coche, ha habido casos que es habido de otros proveedores donde apuestan a que pase el río y no pasó y le hablan al proveedor y le van a sacar tu coche del río porque no pasó y como no tienes pago el deducible no les importa, entonces le creas al usuario desgraciadamente un desapego, no quiero decir la grosería pero les vale lo que le pasa al coche porque no les van a cobrar nada y segundo, yo tengo que suponer que tu sinestralidad va a ser muy alta, entonces te acaba saliendo más caro, lo que yo les recomiendo es que hagan un fondo en todo caso para esos deducibles donde ustedes los manejen, porque yo entonces tengo que suponer que cada uno de los coches va a tener dos incidencias al año, entonces les tengo que cargar porrateadamente esos dos deducibles dentro de la renta, entonces pues ustedes dicen, qué cómodo, ya están incluidos los deducibles, pero la verdad es que la dependencia y el gobierno como tal está pagando recursos que no generalmente devengas, entonces también hay que buscar la parte de la eficiencia, ¿se puede? es la pregunta, sí, ¿te lo aconsejo? no, o sea, ¿se puede? sí, no sé si, sí, 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 la parte de los mantenimientos preventivos nosotros lo que hacemos es programarlos en las agencias locales mientras el vehículo se encuentra dentro del periodo de garantía, cuando el vehículo sale de garantía ya tenemos convenios con talleres establecidos de marca, donde nosotros mandamos el vehículo, el ejecutivo de cuenta lo que hace es programar en cualquier taller la cita para que ustedes lleven el vehículo, le hagan rápidamente el mantenimiento y salga, sin que se los detengan, o sea, para que esté lo menos posible en el taller, ¿qué pasa cuando el vehículo se descompone en carretera o en algunas vías de eso? Contratamos el seguro con asistencia vial, entonces, hable el usuario al call center, el call center lo enlaza con la compañía de seguros y la compañía de seguros es responsable de mandarle en el menor tiempo posible una grúa para que recoja el vehículo y lo haga llegar al taller de mantenimiento más cercano en ese momento. No sé si fui claro con la respuesta. La verdad es que nuestros compañeros de JetBan y de Hertz dan un servicio muy similar a nosotros, entonces van a tener la oportunidad de que si tienen cualquier otra duda, también se las puedan hacer a ellos. No sé si alguien más tenga alguna duda o algo. Les agradezco mucho el foro, les agradezco mucho su tiempo, estamos a sus órdenes para lo que necesiten. como vieron ahorita el proceso actual de contratación es el contrato marco, posteriormente al primero de marzo los estaremos atendiendo a través de licitaciones públicas. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación del licenciado Alejandro Ibarra, representante de Arrenda Móvil y de acuerdo al programa vamos a tomar ahorita un receso. Les pediría pues que regresamos a las 12 en punto para continuar con el seminario. Gracias. Gracias. Gracias.